Hola gente, bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante, y sin más empecemos con este video Señores y señoras, el día de hoy vamos con dos noticias pero primero vamos con una muy buena noticia acerca de un ecuatoriano en el extranjero y si, ya que el Sporting Cristal se coronó campeón del campeonato descentralizado de Perú por lo cual, el jugador Washington Corozo ecuatoriano se consagra campeón en la liga peruana empataron el día de hoy Sporting Cristal 1, Universitario 1, pero en el global fue 3 a 2 y con esto, el Sporting Cristal de Washington Corozo se convirtió en el campeón de Perú muy bien por el ecuatoriano que simplemente fue figura en el torneo que fue tremendo la campaña de Washington Corozo que muchos valoran y dicen que es uno de los mejores fichajes del año porque hizo y aportó muchísimo al Sporting Cristal que el día de hoy se corona campeón de su torneo por lo cual es muy importante el trabajo de Washington Corozo por lo cual es muy valerero y sobre todo digno de recalcar que bien por un nuevo ecuatoriano que se consagra con un torneo internacional así como ya lo hizo Angelito Mena con la liga MX y con el León ahora mismo el jugador Huacho Corozo con el Sporting Cristal en Perú las están rompiendo y hay más jugadores también que por ahí están en un muy buen momento donde sus equipos son líderes y donde también hay ecuatorianos figuras por lo cual es muy importante que bien que nuestros jugadores estén en ese nivel que bien que nuestros jugadores sean tan importantes que incluso muchos mencionen que sean parte vital de un título así lo fue Washington Corozo en el Sporting Cristal es muy valedero y que incluso también le debe de poner en pilas al director técnico Gustavo Alfaro es un gran jugador Washington Corozo que ya había demostrado sus pinceladas en Independiente del Valle y que necesitaba confianza en el Sporting Cristal le dieron confianza y simplemente brilló pinte mago pinte que bien salud al campeón salud para los hinchos peruanos que estén viendo este video salud para el Sporting Cristal y sobre todo salud para Washington Corozo que bien el ecuatoriano y que bien que nos represente de la mejor manera en el extranjero y ahora sí vamos a hablar ya de la Liga Pro ya que es completamente oficial el descenso de dos clubes importantes en el fútbol ecuatoriano el Vitri y la Capira se fueron a la B esta jornada era simplemente no apta para cardíacos sabíamos que dos iban a descender lo que no sabíamos era cuál dieron todo dieron pelea realmente muy digno todos los conjuntos que sí que dejaron todo para el último pero así es el fútbol así es la vida incluso lamentablemente ya tenemos los dos descendidos como ya mencioné son dos conjuntos muy queridos en el fútbol ecuatoriano empecemos con el primero Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo La Capira desciende a Serie B pese a haber hecho su trabajo pese a haber ganado el encuentro simplemente dependía de otros resultados por lo cual no le alcanzó ganó tres tantos por dos con gol de Francisco Fidruzowski al 16 y doblete del inicio angulo al 69 y al 86 de penal mediante esta llave pues pudo haber ganado la Liga de Porto Viejo de todas maneras necesitaba esperar resultados los goles de Aucas llegaron por medio de Víctor Figueroa al 36 y Johnny Quiñones al 74 de penal un partidazo que se dio La Capira peleó ganó el encuentro pero esto así es el fútbol no dependía lamentablemente de ellos y por eso se terminan yendo a la Serie B nos vamos al otro compromiso el otro descendido y uno de los más impactantes se podría decir porque es el vitricampeón del fútbol ecuatoriano porque es un histórico porque es un grande que si bien es cierto no venía haciendo las mejores cosas sobre todo en el tema dirigencial lo venían acabando un poco al machito pero nadie puede ocultar su historia es un grande del fútbol ecuatoriano que el día de hoy también descenderá por segunda vez en su historia el partido quedó Orense 1 Nacional 0 con gol de Ronald de Jesús en contra al 68 pues lo terminaron de hundir a el Nacional después de todos los inmensos problemas que tuvieron este año jugadores que dicen que les deben 6 meses de sueldo ayer Pedro Quiñones salió a declarar que no lo convocaron porque la presidenta simplemente no quería un completo relajo incluso lo habían sancionado para que pierda los puntos en mesa o sea hizo todos los méritos para irse a la B un club tan importante como el Nacional no pudo haber sido dirigido de esta manera y se debe hacer una corrección ya limpiar muchísimas cosas donde le estén haciendo daño al Nacional para devolver a levantarlo para devolver a Serie A para que de verdad se corrija todo esto porque si siguen de esa manera simplemente su futuro tampoco se ve muy alentador no hay nada que hacer ya es completamente oficial tanto el Nacional como Liga de Porto Viejo todos los clubes importantes del fútbol ecuatoriano pues descedieron se van a la Serie B la próxima temporada pues jugarán en la segunda categoría y poco más es completamente oficial no podemos hacer mucho más esto es lo que termina pasando con el Nacional y también con Liga de Porto Viejo y sin más me despido muchísima suerte para todos gracias por haber estado viendo el video nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho hasta luego